Bueno, hoy vamos a hablar entonces de phishing. Toca lo picking esta noche, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, ahí tienen las redes. A Mati lo pueden buscar por LinkedIn. Ahí tienen... Después igual les paso cuando terminamos, como siempre. Les paso por el Discord, en la sala que dice stream, todos los links que Mati puso en la presentación y los links de las redes sociales de Mati. Así lo pueden contactar por si hay alguien que no tiene. Dicen que pasen en el OnlyFans. Bueno, sí, se lo pasan por ningún problema. Mientras que sea plata, ¿no, Mati? Acá estamos... Olídate. Bueno, los picking. Acá esta es la que yo siempre pongo. Mati ya la habrá visto un montón de veces. Toda la información compartida en el stream o en los slides. Es para concientizar, para mover la neuronita, ¿no? No para asustar o paniquear, porque hay gente que piensa que todo esto... No sé. Ahora vas a hablar de love picking y vas, soplás un candado y se abre. No, tampoco. Y tampoco para un uso indebido, ¿no? Y la frase esta típica hermosa que me gusta a mí, el conocimiento es poder, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Porque era un poco lo que hablábamos recién. Que si nosotros tenemos conocimiento, está bueno repartirlo entre todos y repartir, ¿no? Ese poder y esa responsabilidad que tienen las dos cosas. De acá roban un banco mínimo, espero. Tu hermano. Creo que eso es ilegal, Tadeo. Pero bueno, creo. No sé. Solo creo. Claro. Por la duda, esta es la presentación. Bueno, vamos a ver un poco de los temas que va a estar en el presentador de Mati, que yo les voy a estar llenando de preguntas. Ah, hablando de las preguntas las dejé en otro slide. Qué boludo. Bueno, ahora las abro en la otra máquina. Mientras que vos hablás. Qué es el lo-picking, historia de los candados, tipo de candados, herramientas y cómo se lo-piquea. Lo-piquea. Esa es una palabra españolizada, ¿no? Sí, totalmente. No sé si existe una palabra formal para eso en español. Si se abre al... Sí, abrir cerradura. Abridor de cerradura. Si se fuerza una cerradura, pero tampoco iría. Porque forzarla, podés forzar de varias maneras. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, bueno. Vamos a usarlo-pique. Sí, es como googlear. Totalmente, como googlear. Ya la tenemos en el diccionario español. Gansuado. Me gustó la de Pantone. Gansuado. El gansuado. Bueno, Mati. Presentate un poco, así la gente te conoce, y yo mientras voy abriendo las preguntas. Dale, dale. Bueno, me presento. Soy Matías Abedazarian. Estudio... Tengo 25 años. Estudio en la UTN, ingeniería en sistemas. Laburo en ciberseguridad. Y, obviamente, me gusta romper cosas y hablar mucho. Se habrán dado cuenta por todos los streamings que hablo hasta por los codos. Esa es mi presentación sencilla y rápida. Pará, y contanos de esas fotos. Bueno, las dos fotos son de, bueno, la última coparty 2022, que fue presencial. La primera foto, que es la de arriba, estoy yo explicando cómo se abre un candadito a uno de nuestros espectadores actuales, que es Mika Brambila. Manda saludos, Mika. Y la segunda foto, estoy encima de un camión, haciendo que la gente se suma al war driving. Bien, 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 bien. Y sí, soy muy manija, me acaba de decir temerio. Sí, estoy cebado. Yo tengo una imagen de Mati que no lo llegué a grabar en video porque justo estaba haciendo otra cosa, estaba sacando fotos y lo empecé a grabar, pero no. En la eco party de este año, vos bajando con el megáfono y toda la gente de war driving por la escalera mecánica de la eco party, ahí a los gritos que ya la voz te quedaba en tres segundos más, ¿no? Sí, no me quedaba más nada. De hecho, terminé de bajar de ahí y me dijeron si podía llevar a más gente a un auditorio sin voz. Ya empecé a gritar lo que pude y llevé gente. Ah, bueno, full. Tengo ese video, pero no tengo el audio, lamentablemente. Se grabó sin audio. Ah, yo voy a ver porque lo empecé a grabar, pero no sé si lo termina de grabar. Si lo tengo, te lo paso. Pásamelo, dale, dale. Sí. Bueno, ya lo conocimos un poco de Mati. A ver, ¿qué es el logpicking, Mati? Bueno, ¿qué es el logpicking? Básicamente, el logpicking consiste en abrir un candado, una cerradura o cualquier dispositivo, dispositivo, no, cualquier tipo de seguridad física sin romperlo, porque obviamente se puede utilizar la fuerza bruta y lo vas a abrir, pero la idea es... ¿Te parece un C4 y no es logpicking, me estás diciendo? Sí, no, no cuenta. Eso es fuerza bruta. O sea, si rompo la puerta, o sea, ¿abriste la puerta? Sí, pero... No, no es lo ideal. Es, entre comillas, pasar desapercibido. Perfecto. O sea, nosotros con el logpicking lo que hacemos es simular que tenemos la llave original para abrir la cerradura y sin romper el mecanismo de funcionamiento interno, vamos a hacer que se abra. Bien, perfecto. Bueno, ahí te digo que por el chat apareció un tag, Golmat, no sé si lo conoces, que está reclamando los derechos de copyright. Que Dios te lo pague, le vamos a decir. Sí, sí, por favor. Así que bueno, Mati el manija. Sí, totalmente. Critica mis medios y no mis resultados. Ahí tu hermano. Buena frase, el alto hermano. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir del logpicking, Mati? Eso es básicamente el concepto genérico de lo que implicaría el logpicking. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Dale. Ahora lo que vamos a explicar es la historia de los candados. O sea, sabemos lo que es el logpicking a medias, pero ¿cómo se creó un candado? ¿Cuándo? Los candados más o menos se crearon hace 4.000 años en el antiguo Egipto. En el video de ahí abajo, si haces clic, se va a ver cómo funcionaba el primer candado de la historia. Es un sistema re básico en donde se hacía todo con madera. Y tenías una llave que levantaba unos pequeños pestillos, digamos, el cual desbloqueaba la traba de madera. Muy bueno. Que es un video genial y es totalmente sencillo de cómo funcionaba y cómo fue el primer candado de la historia. Obviamente eso se fue modificando y fue creciendo a medida que pasaba el tiempo. Después de los egipcios lo agarraron los griegos, que modificaron unas pequeñas cosas. Pero el mayor cambio de todos lo hicieron los romanos. Los romanos no en la época actual, sino los romanos en la época de Julio César. Claro, porque si era en la época actual y iban con esa reservadura, sería fácil los piquear, ¿no? Sí, totalmente. A medida que pasó el tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue ir modificando primero los materiales y luego a medida que iban cambiando los materiales, fueron achicando lo que sería el mecanismo interno. Lo que permitió que en un futuro los candados sean cada vez más chicos y las llaves, obviamente, cada vez más chicas. Entonces las podían guardar en distintos lugares. Como por ejemplo, las guardaban en pulseras, en collares, algunos las llevaban en los bolsillos. Claro, porque este sistema en esa época, mirá los tamaños de la madera, ¿no? Son enormes. O lo querés poner en una puerta, olvídate. No sirve para nada. De hecho, uno de los motivos principales de su evolución fue que eran muy fáciles de abrir. O sea, si bien trababan de adentro o para afuera, se podía vulnerar, entre comillas, de una manera muy sencilla. Ponías la madera y se abría. A medida que fue pasando el tiempo, se fue cambiando. Y lo que hicieron, además de modificar el tamaño, fue hacer una especie de múltiple autenticación, digamos. Tenías dos llaves, tres llaves, cambiabas las combinaciones y así sucesivamente. Hasta que se llegó a la actualidad en donde los candados tienen unas trabas de seguridad que lo que hacen es hacerte creer que lo abriste cuando no lo abriste. Ah, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Sí, señor. Bueno. Tiramos un siguiente. Ahí está la ensalada César, pero no es esa. Ahí está. Ah, era esa. Mirá. Ah, ojo, que yo rebanco la ensalada César, ¿eh? Totalmente. Igual, viste, el mundo se divide entre la ensalada César y la ensalada César. El mundo se divide entre esos dos tipos de personas. Sí, totalmente. Pero para mí es César. Bien. Y este que está acá abajo es el de múltiples llaves, ¿no? Exactamente. La idea era mostrar uno de los tantos que existieron en la historia que tenía múltiples llaves para poder abrirlo. Yo tengo una llave y vos tenías otra llave y para que se pueda abrir la caja fuerte, teníamos que abrir los dos. En un orden específico, tipo, vos ponías primero tu llave y se desbloqueaba el sistema, después yo ponía mi llave y se desbloqueaba el sistema. Bien. Si no entiendo mal, hoy, por ejemplo, las bodas de los bancos, cuando vos tenés tu caja privada, entiendo que vos tenés tu llave y el banco tiene su llave. Y vos tenés que abrir las dos llaves, más o menos. Es lo mismo, obviamente, que es más avanzada la llave de las bodas. Es exactamente lo mismo. Es el múltiple factor de autenticación. De la seguridad física. Muy bien, muy bien. Interesante. Los que ya vieron los otros string que fuimos hablando, ¿no? Esto de MFA y 12FA tiene relación con esto, pero en el mundo físico, ¿no? Ahí como dice bien Mati. Bueno. Candado más conocido de la historia. Vamos a ver. Sí, señor. El candado más conocido de la historia lo inventó este señor que está acá abajo, que es Joseph Brahma. El candado que creo es el de acá a la izquierda, el cual estuvo 70 años sin poder abrirse. Y lo que quiso idear y jugar el señor Brahma, Joseph, lo vamos a decir, fue un candado que no se pudiera abrir con facilidad. Entonces, como Joseph era un ingeniero, ingeniero y cerrajero además, lo que hizo fue hacer un candado que era tan difícil de abrir que incluso él creía que era inabrible sin su llave original. Lo que hizo fue publicar hasta sus propios planos del candado en sí. O sea, a ese nivel de creencia de que nadie lo iba a abrir, tenía él sobre su candado. Incluso puso una recompensa para abrir ese candado. Aquel que pudiera abrir el candado les iba a ser recompensado con 200 guineas. Actualmente serían algo de 30.000 libras esterlinas. Bien, buen numerito, ¿eh? Uf, pedazo de número. Pero hubo un montón de personas que intentaron abrirlo y no se pudo abrir. Hasta un momento en específico de la historia en donde una persona, si me pones un clic más. A ver. Ahí está. Alfred, sí, señor. El señor Alfred Hobbs, que fue un americano, también un ingeniero y un cerrajero. Lo que hizo fue viajar de Estados Unidos a Inglaterra y desbloquear ese candado. Pero no le fue algo sencillo. El señor Hobbs, cuando vino de Estados Unidos, lo que hizo primeramente fue abrir el candado de Chavs. Que es el candado que está ahí arriba a la derecha. Ese candado lo inventó justamente el señor Chavs, Jeremia Chavs. Que ese Homero con la cara del cine pregunta. No hay fotos en la actualidad sobre esa persona, así que tuvimos que poner al Hombre X. Y ese candado, esa cerradura, fue desarrollada en conjunto con la Corona Británica. La Corona Británica le pagó 100 guineas para que desarrolle un sistema de un candado que no se puede abrir con facilidad. Y que al mismo tiempo alarme al dueño de esa cerradura cada vez que alguien intentaba abrirlo. Ah, mirá. ¿Y cómo le avisaba al dueño? No lo decía en internet. Aparecía algo que no lo dejaba abrir la llave, la cerradura, digamos. Había una traba de seguridad especial. Eso es lo que llegué a entender. Ah, porque acá tiene como un doble factor. Porque tiene dos, entiendo. Dos llaves. Sí. Perfecto. Ahí tu hermano tiró el chiste que yo había pensado y estaba esperando que termines de hablar. Desde candados hasta cerveza, qué tipo ingenioso, obviamente, el señor Rama, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando llegó Charles, Alfred Charles, llegó y lo primero que hizo cuando llegó a Inglaterra fue abrir el candado de Chau. Era un candado que supuestamente, una cerradura que supuestamente era muy difícil de abrir, esponsoreado por el gobierno británico y todo, por la corona británica. Y llegó y lo primero que hizo fue abrir la cerradura. Y no tardó nada, creo que tardó cinco minutos en poder abrirla. O sea, era una super persona, un super lockpicker, digamos. ¿Por qué le era tan fácil abrir los candados a Charles? Su argumento de venta, porque él también desarrollaba sus propios candados, su argumento de venta era ir y pasear por todos los distintos bancos y decirles a todos me permitís ingresar la caja de seguridad pero sin la llave. Iba, los piqueaba la cerradura, decía, ves, esto es algo inseguro, no sirve. Te ofrezco mi servicio, que es este nuevo candado, que lo diseñé yo, que no es tan fácil de abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para él era un simple juego de nenes. Su estrategia de venta era demostrar que los otros candados eran malos. Exactamente. Mirá, ahora ahí Temerio nos nombra a uno que vos me presentaste, que casualmente había visto unos videos sin darme cuenta, que es Lockpicking Lawyer. Lockpicking Lawyer. Lawyer, eso. El abogado de Lockpicking. El abogado de Lockpicking. Bueno, ese tienen buenos videos. Bueno, están dentro de la subrelé que nos deja Mati después, ¿no? Sí. Y bueno, pasó el tiempo y lo que hizo Charles fue acercarse a los hijos de Braham, de Brahma, que el señor Brahma ya había fallecido. Entonces sus hijos lo que hicieron fue tomar el curso de su local, digamos, su pequeña empresa de los candados, y le dijo que quería abrir el candado, si podía intentarlo. Los hijos con gusto accedieron, lo dejaron ingresar al local, le dieron la habitación y le dijeron, tenés 30 días para resolverlo. ¡30 días! El señor Brahma fue, Brahma, Alfred fue directamente a intentar abrirlo. Tardó 14 días, pero lo pudo abrir. Fueron aproximadamente 52 horas de trabajo. Ah, un montón. Muchísimo, para intentar abrir un candado que tarde 52 horas y que supuestamente era un candado que no se podía abrir, entre paréntesis, estuvo 70 años sin que nadie lo pueda abrir, o sea, desde que se inventó hasta que Alfred Charles lo pudo abrir, pasaron 70 años. Una locura total. No, es una locura, sí. ¿Y hoy hay algún candado que tarde 70 años en abrir? No, no creo. Debe ser, ya, no existe. De hecho, un pequeño dato de color es, desde que Alfred Charles abrió este candado, que supuestamente nadie podía abrir, se eliminó el concepto de seguridad perfecta. Porque si un candado que estuvo 70 años sin poder abrirse, lo pudo abrir una persona en 52 horas, ya era como que la gente empezó a dejar de creer en los supercandados. Claro, es un poco lo que pasa con la ciberseguridad. Bueno, lo que hablamos también otra vez, ¿no? Que cuando nos dicen, ¿hay algo 100% inseguro? ¿100% seguro? Nada. Todo es 100% inseguro, digamos. Exactamente. No, no sé si 100% inseguro, porque tiene su nivel de seguridad, pero no va a ser perfecto. No existe seguridad perfecta. Pero va a ser rompible, tarde o temprano. Exactamente. Lo que se trata, por ejemplo, en ciberseguridad, es que sea tarde. Entonces, que cuando vos lo puedas abrir, ya lo que tengas adentro de los paquetes de información o lo que estés transfiriendo, no sea útil. Es lo que tratan de jugar con la ciberseguridad. Y con el tema de los candados, me imagino que debería venir más o menos por lo mismo. Que tardes mucho para que alguien te vea que estás abriendo una cerradura, por ejemplo. Exactamente. La idea es poder detectarlo antes de que lo termines de romper. Perfecto. Pasamos al siguiente. Tipo de candados. A ver, que nos cuentes un poco ahí. Yo me equivoqué y era tipos de cerraduras, porque existen un montón de tipos, solamente voy a nombrar un par. Por ejemplo, tienes el candado tradicional, la cerradura de pomo. Que es ese, que es el básicamente que tenés en todas las oficinas. Bueno, es ese. Después tenés, que se llama cilindro de perfil europeo, que estos son los que van dentro de los lockers. Ah, sí. La llave de entrada y de salida son la misma llave y funcionan para el mismo lado la traba. Y por último, lo que puse fue una cerradura de sobreponer, digamos. Que esos en sí son un segundo nivel de seguridad, digamos. Tenés la traba que se empotra y esta traba encima para agregarle un nivel de seguridad. Yeah, perfecto. Y además de los tipos de cerraduras, puse distintos tipos de llaves que existen, que son la llave doble paleta, que si no me equivoco es invento argentino y es una de las más difíciles de poder abrir. Mirá. La llave cerrera o llave de sierra, que es la de común y corriente, que se usa en todos los candados y en la mayoría de las puertas. La llave de puntos, que son las llaves que van en las puertas blindex. Sí. De seguridad, bueno, ese es el tipo de llave. Y hay una llave más que va a aparecer ahí, pero no me acuerdo el nombre. Me olvidé el nombre, totalmente. Pero son las llaves cilíndricas que van dentro de la puerta y giran en conjunto como si fuera un triángulo. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, estas llaves codificadas, algo muy gracioso que a mí me pasó, en el edificio donde yo estoy tienen, no esta, porque ahora hay una nueva versión de esta llave, que es más o menos lo mismo, pero teóricamente es mejor, ¿viste? Como que van modificando la codificación de la llave. Y nada, escribí a una, ¿cómo se llama? Una cerrajería. Le digo, che, mirá, quiero copiar esta llave. No, no se puede. Esta llave es incopiable, me dice el chavo, de la cerrajería. Le digo, ¿cómo que es incopiable? Dibujar los mismos agujeritos en otras llaves. No, es que no te venden la llave virgen, me dice el chavo, para poder copiar los agujeritos. Y digo, ¿qué? No, ah, las T-Loc, que se llaman, que son, son teóricamente seguras. Y me dice, no, no se pueden copiar. Bueno, ¿qué hice? La cabeza dura, obviamente empecé a llamar a toda la cerrajería. Hasta que uno me dijo, sí, sí, te la copio y sale, no sé, 50 pesos, no me acuerdo. Le digo, bueno, listo, paso. Uy, me acuerdo que era en Palermo. Y le digo, toma, ¿se copia esta llave? Ah, sí, sí, copio. Pero todo el mundo me dice que no se puede copiar. Ah, te mienten, porque quieren cobrarte por el consorcio, me dice. Así que me la terminó copiando la llave esa que teóricamente era incopiable. Y que varios me dijeron que no se podía copiar, ¿eh? Pero... ¿Y funcionó? Sí, funcionó perfecto. La metí en esas máquinas duplicadoras, ¿viste? Sí, sí. No era una máquina común y corriente. No era la doble pala, que es facilísima de hacer, porque es una sierrita y va cortando. La metí en una llave, pu, 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 pu. Y es así. ¿Me la da? ¿Las miré? Y eran iguales. Y dije, ah, bueno, golazo. Y no funcionó. Pero bueno. El incopiable, al final, fue copiable, ¿no? Llaves, maldito candado. Se están diciendo acá. Están todos desesperados para que abramos un candado, ¿no? Sí, me parece. A ver, ahí, en el chat, ¿qué opinan? Me parece que sí, me parece que sí. El tema es que el chat tiene 10 segundos de delay. ¿O se quedaron todos dormidos? Espero que no. ¿Están todos dormidos? A ver, tu hermano Tadeo, ¿estás ahí? Pardéale a tu hermano. A ver si estás despierto. Sí, 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 vamos. Con la práctica, meta. Ah, bueno. Hay emotes. Bueno, no, están despiertos, están despiertos. Bueno, mejor así. Ya vamos a abrir el candado, ya vamos a abrir un candado. Ahora. Pero para poder abrir un candado, lo primero que necesitamos saber es cómo funciona la cerradura por ahí adentro. La cerradura, si querés, pasala a la próxima slide. Y les pido que tengan un poquito de imaginación, porque esto lo diagramé yo para que sea más fácil de entender. Tocamos un cliccito. Ahí está. Espero que se vea bien y se pueda entender. Dentro de un candado, nosotros lo que tenemos son dos partecitas, digamos. En realidad tenemos varios cilindros y cada uno de esos tiene dos partecitas. En realidad pueden ser hasta tres si tienen un pin de seguridad. Cada uno de esos pines lo que hace es tiene una codificación. Vamos a decirle codificación entre comillas. No sé si me llevo a ver. Ahí está. Codificación entre comillas. Porque lo que hace es justamente acercarse a lo que sería la altura de la llave. Si haces un clic más, se va a ver una llave ingresada. Lo que hace la llave es acomodar las alturas de todos los pines para que lleguen a un punto medio que los interseca a todos. Entonces cuando vos metés la llave, la serrucho la que mostré, que es la más fácil de abrir. Sería la marroncita de acá abajo y los pernitos divididos en dos. Exactamente. Son esos pines. Los pines lo que hacen es buscan a todas las alturas, a todos los huequitos de la llave. Y una vez que coinciden todas las alturas, vos girás y se abre. Es un sistema de una traba por un perno, digamos. Si vos sacás el metalcito del medio, girás. Si está en el medio, no termina de girar. Claro. Los amarillos lo que están haciendo cuando están desiguales es manteniendo la traba. Entonces vos no lo podés girar. Cuando se alinean todos los amarillos, te queda para poder girar y queda abierto. Exactamente. El tambor del medio lo que hace es... Ahí se ve, ¿no? Lo que hace es esto, gira y se abre. Pero, ¿cómo haces para que los pines de arriba queden trabados en el sistema? Arriba de todos los pines, si lo llegan a apreciar, hay unas líneas en diagonal que es un resorte. Cuando vos metés la llave, lo que haces es comprimir ese resorte para que suba. Porque por presión hace que se comprime el resorte. Pero cuando vos sacás la llave, el resorte baja todos los pines y los deja contra el piso. Entonces, como no tiene ninguna codificación ni nada, hace que se trabe todo. Excelente. Ahí está la animación. Ahora bien, ¿qué herramientas vamos a usar? Hay dos herramientas. Una son las ganzúas y la otra son los tensores. La ganzúa es la parte que en el video se ve muy bien, lo que asemeja es a los dientes de la llave. Si me haces un clic, vas a mostrar primero las ganzúas. Ahí están. Esas son las ganzúas. Hay un montón de tipos de colores. Cada una sirve para un tipo de cerradura distinta o para una manera de ganzuar distinta. Por ejemplo, a mí me gustan las que es un solo punto y voy tocando de a uno. Hay una que es tipo un cerruchito. Lo que vos metes y sacas y van saltando los pines. Y así vas cambiando la manera de aplicar la codificación, digamos, de descubrir la codificación. Y también tenés, además de las ganzúas, los tensores. El tensor lo que representa sería el canto de la llave. Es con lo que vos vas a hacer fuerza para girarlo. Con la ganzúas solamente haces una leve fuerza vertical, la cual te permite levantar los pines y hacer que se queden todos acomodados en el medio. Creo que justo ahí lo terminó de descubrir. Le quedan solamente dos pines. Ahí le queda uno solo. Ahí está. ¿Y con el tensor es con el que haces fuerza para dar vuelta? El tensor es la fuerza horizontal y con el pin haces solamente la subida y bajada de los pines. Entonces, una vez que vos descubrís la codificación y se te traban toda la parte superior de los pines, en este caso las partes verdes, se te quedan todas arriba, ya trabadas por la leve presión que vos haces sobre el tensor, con eso termina de girar todo una vez que enganchás el último pin. Lo más importante de todo es que no hagas fuerza con la ganzúa porque se te puede llegar a partir y podés dañar el mecanismo. Siempre haces fuerza con el tensor. Y la fuerza que aplicás es leve, es como si vos quisieras realmente abrirlo. No, una fuerza salvaje que vas a partir el tambor. Ah, bien. No es que tenés que estar parándote sobre el... No, no, no. Es apenitas como si vos realmente quisieras abrir una llave. Bueno, la misma presión que vos haces para abrir una llave, la aplicás con el tensor. En la parte donde vos meterías el canto de la llave. Y con la ganzúa lo metés en simultáneo con el tensor y lo que haces es intentar descubrir la codificación de la llave. Entonces vas subiendo y vas bajando los pines. Podés meter la ganzúa de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Yo lo que suelo hacer usualmente es agarro la ganzúa y voy primero de adelante hacia atrás contando la cantidad de pines que hay. Porque puede llegar a cambiar la cantidad de cilindros verticales que puede tener el candado. Entonces si tenés 4, 5 o 6. Cuando entro yo cuento. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5. Y cuando voy para atrás los voy acomodando. Cuando termino de sacar la ganzúa están todos acomodados y ya el tensor puede girar. Pero ahora vamos a hacer una consulta. ¿Es el único método para abrir una cerradura? Next, repete. Paso. Ahí está. ¿Qué otras técnicas existen? La primera es key bumping. Que consiste en hacer saltar todos los pines internos pegándole a una llave chiquitita. Que es la llave que está ahí arriba. Que no sé si se llega a apreciar pero tiene unos pequeños dientecitos abajo. Que esos dientes tienen que estar a la altura del pin más largo, digamos. Suponiendo que nosotros tenemos esa llave. Lo que vamos a hacer es meter la llave dentro del candado y le vamos a pegar con un martillo. Haciendo que todos los pines salten y se vayan acomodando. En algún momento se van a trabar los pines, digamos. Y cuando se traba y queda la división ya marcada se va a poder abrir el candado. Esa es una de las técnicas. Estas llaves que están acá arriba, Mati. ¿Puede ser que las haya visto que las venden en Ebay? Sí, puede ser. La verdad no entré a comprar eso. No, yo tampoco. Pero he visto en algunos grupos que pasaban fotos de unas llaves que para mí eran como llaves que tenían todos los dientes iguales. Y digo, ¿para qué sirven estas llaves? Y me imagino que debe ser para esto. Sí, seguramente sea para esto. Mirá. Porque las llaves vírgenes tienen el ancho completo de la llave, digamos. Y después vas achicando y vas armando la codificación del candado. Bien, entonces le vas pagando con el martillito atrás hasta que saltan todos los pines de golpe. Exactamente. O sea, van saltando de a uno y se van trabando. Porque vos vas haciendo una pequeña fuercita para el costado. Ah, bien. Es como que vos querés abrir y le pegás. Le querés abrir y le pegás. Y en algún momento terminan de saltar todos los pines. Y como saltan todos los pines, ya se traba. Se traba tipo de forma positiva, ¿no? Trabás la parte de arriba de los pines y la parte de abajo queda dentro del tambor. Y podés girarlo. Excelente. Es una especie de fuerza bruta, digamos. Pero no tan bruta, ¿no? Es decir, con un martillo y romper el candado. Claro. No es una destrucción de la cerradura o el candado. Sino que es un poco de fuerza sin destruir el objeto. Sin romper nada. Bien. Hay otra herramienta que es similar. Que va a aparecer ahora. Que es eso. Que es una pistola de lockpicking, digamos. Que lo que hace es, tiene una ganzúa ahí adelante, en el pico de adelante. Y la ganzúa lo que hace es entrar y salir muy rápido. Entonces, al entrar y salir muy rápido pasa lo mismo que con la llave de bumping. Lo que va a hacer es saltar los pernos. Y en algún momento entra y sale tan rápido que los pernos se acomodan y podés abrirlo. Ah, mirá. Es una fuerza bruta automatizada. Exactamente. Es mucho más rápido, obviamente, que abrirlo con una ganzúa tradicional. Pero a su vez lo que pasa es que vos también vas a estar rompiendo los pines internos. Entonces, para practicar en tu casa no te sirve. Pero para un cerrajero eso es ideal. Vas a la casa que necesitas abrir. Así, mete la pistola. Entra, sale, entra, sale. Se abrió la puerta. Listo. Ya está. Y después de paso te cobran la cerradura, hermano. Sí, olvídate. Qué bueno. Eso más que seguro. Sí, ahí al chat. Si quieren vayan a Cito Preguntas, ¿eh? Es que yo voy leyendo el chat y le voy a ir prebazando a Mati cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, ¿eh? Siga, Mati. Sí. Y esta última herramienta, que se me fue el nombre, uy, ¿cómo se llamaba? Es básicamente, igual no es otra técnica, sino que es la misma técnica que el lockpicking tradicional. Solamente que es una herramienta en donde está todo junto. Vos esa herramienta la metés, que es una ganzúa de un solo diente. Y lo que hace es, te indica en la parte de metal que está atrás de esto. No sé si se llega a ver. Sí. La distancia de los pines. La distancia de los pines, exactamente. Entonces vos ves la distancia de los pines desde afuera y decís, bueno, este se acomodó, este se acomodó, este se acomodó, y volvés a sacarlo y vas repitiendo todo. Y es como una especie de solapa. Entonces vos podés abrirlo así y la parte que vos abrís, ahí está. Creo que ahí se ve mejor. A ver. Ahora que te pongo en pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces esta tiene dos trabas, digamos, dos cosas de metal. O sea, vos abrís una, que es la que vos podés hacer fuerza como si fuera un tensor, y adentro, en la parte de atrás, lo que tenés es la ganzúa. Entonces vos ves los espacios y decís, bueno, vamos a arrancar por el pin número uno, supongamos. El pin número uno es el que está más cerca tuyo, no más adentro. Entonces arrancamos por el uno y vamos metiéndonos cada vez más. Si vos podés girar, lo podés abrir, hiciste todos de una y ya está. Y si no, vas para atrás y vas acomodando todos nuevamente. Es como para que te sea más sencillo el ganzuaje. Creo que habían dicho así antes, ¿no? Ganzuaje, ganzuaje, sí. Es para que te sea más sencillo el ganzuaje. La experiencia lo iniciamos terriblemente. Ahí Alex nos dice que esas automáticas las suelen usar fuerzas de seguridad en algunos países. Sí, salvo que te vayan con ese tubo macizo y te hagan así en la puerta y chau cerradura a la mierda, ¿no? Es como ponerle un C4. Chau cerradura, chau puerta. Sí, olvídate. De hecho, eso me lleva a la técnica siguiente, que es una técnica de fuerza bruta. Pero es genial, no lo podía no poner. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¿Funciona con la puerta del vecino? Nos pregunta Temerio. Sí. Sí, pero... Dependiendo de lo que cerradura tenga, es ilegal, obviamente. A menos que seas un cerrajero y te haya pedido ayuda. Claro, es algo que haya firmado con sentimiento. Es ilegal. Bien, ¿esto funciona solo para candados o para cerraduras de una casa también es así? No, para candados, para cerraduras de una casa. Si tenés las cerraduras doble paleta, que son las primeras que había mostrado, las Travex, también funciona. Tiene otra técnica. De hecho, muchas de las cosas que están escritas no es sobre cómo los piquear, sino distintas falencias que tienen las cerraduras. Vos, para aprender los piques, lo único que necesitas hacer es sentarte y practicar mucho. Lo único que necesitas aprender, porque es re sencillo. O sea, yo con esto que te expliqué ya podés ir y podés abrir un candado. La cosa es, cuántas horas de práctica tenés, si podés llegar a sentir cómo se mueven los pines y se van trabando los pines. Por ejemplo, en las Travex tiene, yo no las sé abrir, por ejemplo, las Travex, pero tenés otra manera de poder abrirlas y cómo funciona el mecanismo interno. Cuenta cómo lo piquen el abrir las esposas de los policías. Las esposas tienen una llavecita. Bueno, vos las podés abrir con, por ejemplo, una... ¿Cómo se llama? Con el invisible. Yo quiero saber si lo de las películas es verdad, que de las minas se saben el invisible, así, pum, y abren la cerradura. Sí, se puede abrir así con las cerraduras y si no también con los zippers. No, no son zippers. ¿Cómo se llama? ¿Los encendedores? Ah, los precintos. Ah, los precintos. Con precintos también vos podés llegar a destrabar las esposas. Bueno, igual estaría bueno que la gente que vaya preso no se destrabe las esposas, ¿no? Porque por algo están yendo preso, pero bueno. Sí, bueno, o sea, tendrías que evitar que la policía te vea y tener la suficiente habilidad como para poder hacerlo de espalda, de vuelta y con las dos manos enganchadas. Sí, y seguramente con el pie de algún policía encima. Sí, sí, está complicado. Está re complicado. Alex nos dice, claro, pero eso ya es en allanamiento, claro, el golpetear. Y lo hace especialistas en reventar puertas llamado Prechero. Mirá, no sabía que se llamaba Prechero. Yo tampoco sabía. Hay casos donde la entrada debe ser subrepticia. Subrepticia. No sé qué es subrepticia. Silenciosa. Sí, silenciosa. Utilizan esos equipos automatizados para mayor velocidad. Claro, lo metes ahí y abre. Sí. Bueno, el caso que vamos a ver acá, que es el de continuación, que ibas a mencionar, me parece que no es muy silencioso, ¿no? Es bastante silencioso. Sí, lo pongo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ponelo, ponelo. No estás transmitiendo. No, 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 para. Ahí está. Para que va con directo. Bueno, es un método de fuerza bruta, pero es un poco más ingenioso, digamos. Congelan el candado con... No es hielo líquido. Es... Con nitrógeno. Con nitrógeno líquido, ahí está. Congelan el candado con nitrógeno líquido y le meten un mazazo. Se va a abrir porque el nitrógeno líquido congela todo y el mazazo lo que hace es romper la cerradura. Se congelan los mecanismos internos y al romperse los mecanismos internos por la fuerza de la masa lo abrís de una manera sencilla, digamos. Claro. Sí, bueno, pero llevarte este tubo de nitrógeno líquido en un hallazgo no debe de ser muy cómodo. Ahora te explico el concepto completo de por qué están en ese nivel. Existía un mito urbano de que supuestamente si vos le pegabas con un matafuego, o sea, si vos ponías el matafuego con el líquido del matafuego sobre un candado, un candado de seguridad grande, digamos, ¿no? Sí. Si vos ponías y vaciabas el matafuego ahí encima, ese frío, digamos, llegaba a congelar el mecanismo interno del candado, igual le pegabas un mazazo y lo podías abrir. Es mentira, no se puede abrir con un matafuego, porque no te llega, el nivel de frío del matafuego no llega a congelar los mecanismos, por eso llevaron un tubo de nitrógeno líquido y dijeron, bueno, si vamos a hacerla, la vamos a hacer bien. También se llevaron en un, el balde entero, balde no, el tubo entero de nitrógeno líquido, congelaron todo el tiempo que quisieron y después le pegaron un mazazo, una masa que era así de grande. Claro. Bueno, acá hay algo que nos dice Spranton, que es verdad, ¿no? Hay amoladoras con batería. No necesitás el pasco en el... ¿La hacés a lo de un perro y...? Sí, olvídate. Si no, también tenés la... No es una querimpeadora, es la máquina grande que... Ah, sí, la que usan para cortar cadenas también. Esa misma, o sea, va con una de esas y la rompiste. Sí, sí, y es bastante rápida encima esa. Son las fuerzas que mete uno de esos... Esas creo que son las que usan para robar las motos, que le cortan las cadenas a la gente que tiene moto. Hacen así, le cortan o el candado, o el perno del candado, o le cortan los cejabones. No, le cortan el agón de la cadena y chao moto. O chao bici. Acá dice, ¿y el prender fuego con el candado funciona o es solo mito? No tengo idea. Nunca lo vi, nunca lo probé. Yo creo que es mito, porque el fuego no va a agarrar la temperatura. A ver, salvo que te compres un candado de plástico, que bueno, ahí sí se te va a hacer mierda el candado, pero si el candado es todo de metal, el fuego no va a hacer nada, salvo que usen metales que a baja temperatura se modifiquen, ¿no? Las motos y las bicis, claro. Sí, sí, roban las dos cosas. Tijera corta perno es la que usan los chorros. Sí, es la que vos abrís así y te corta esa misma. Sí, esa misma, la que se usa para cortar alambre. El alambre de reja, digamos. Claro. Alex nos dice, habrá que probar. Ya lo veo prendiendo poco con algún candado. Algún candado de su casa. Sí, sí, fíjate que sea un buen candado, ¿no? Porque la otra vez, yo no voy a contar mucho, pero estábamos en un lugar y había muchos candados. Y uno tenía una llave de un candado. Y dijimos, a ver, ¿hay candados iguales? Sí. Y se abrieron. Se ve que encima de diferentes marcas. Eso fue lo que nos extrañó. Que no era la misma marca. Y agarramos la llave de otro candado. Fuimos probando y en alguno, ¡pum! Se ve que tenía la misma combinación. O sea, es que no usaba combinación. Que era un sistema súper... No, capaz ya estaba fallado el tambor. Y podías abrirlo haciendo simple. Claro, y lo único que había que hacer era girarlo, ¿no? Claro, ya estaba medio falseado. Entonces, esa falsedad, por decirse así, hacía que ya se pueda girar solo y se acomodaba todo solo. Es verdad, es verdad también. Tengo un banquito de prueba acá para mantener las habilidades. Ah, mira. Espero que no sean los vecinos. Los candados de los vecinos. Ya lo vas a ver mañana. Alex prendió fuego, un candado de un vecino. En Córdoba. Córdoba, viste, crónica. Córdoba. Prendiendo fuegos, candados en Córdoba. Capital Federal. Capital de Córdoba, ¿no? Capital de Córdoba. Córdoba capital. De hecho, lo que nos pasó en la Coparty, sobre lo de falsear candados, es que como había muchos candados para probar y mucha gente que se acercó al stand, llegó un momento que los candados ya se habían falseado. Entonces vos girabas solamente con el tensor y ya se podía abrir. Y por darle mucho ahí a los pernitos, los pernitos en algún momento... En algún momento se gastan y ya está, ya perdió la gracia. Ah, mira. Además eran candados baratos, no eran... El super candado. Si vos agarrás uno de los candados que son tipo blindex, son más difíciles de abrir. Y obviamente la calidad de materiales es distinta, entonces tiende menos a gastarse con el tiempo. Claro, la resistencia de los materiales es diferente. Igual tampoco para la Coparty vas a estar comprando los candados blindes porque... Tienes que tener pan en un stand. No, no, estaría buenísimo. Llevo uno solo y hago como hizo Chav. Y le digo, bueno, el que lo pueda abrir, le damos un premio. Es bueno eso, ¿eh? ¿Para el año que viene? No, puede ser. No sé. Falta un montón. No es el año que viene. Es este año. Ya estamos en 2023. No, es verdad. Ya estamos en 2023. La puta madre. Bueno, en octubre, noviembre de este año... Ya, anda anotando ahí. Anotando. Yo estoy esperando que abra la caja fuerte de la oficina. Ah, bueno. Te está tirando un desafío ahí. Eso lo hablamos después por privado. Claro, claro. Y hay que... Yo, Mati, lo que te digo es que cobres eso. Que no hagas pentesting gratis, ¿no? Sobre todo a ese que te está escribiendo, que ya no cargó a cober. Bueno, algo que no dijimos al principio. Mirá, te pagas con síndor y me da luna el premio. Mirá, ya hace rato, Golma. Me va a decir una banda. Ya lo compraste, Mati. Sí, olvídate. Algo que no dije al principio del video, que es algo del stream. Que esta habilidad es súper importante para los pentesters. O para todos los que laburamos en seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a hacer un pentesting, siempre en algún momento vamos a necesitar a abrir un candado o algo. De, por ejemplo, una sala de servidores. Tenés todos los servidores en un rack y estás cerrado con un candado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a tu casa y vas a decir, bueno, no lo pude abrir, quedó ahí. Vas a intentar abrir el candado y te vas a intentar meter. Si es que te toca hacer un pentesting físico y, obviamente, lo vuelvo a aclarar, porque si hay gente que no lo sabe, vos para hacer un pentesting físico vas a necesitar una carta de salir libre de la cárcel. No hagan un pentesting físico si no lo llaman primero. Si no está ya todo hablado con la seguridad y con el director de un organismo. Porque si vos lo vas a hacer y vas a decir, no, solamente estaba probando la caja de seguridad de mi banco. ¿Quién sos para ir a probar la caja de seguridad del banco? Te van a llamar a la policía en 20 segundos, ya estás en la comisaría y estás detenido. Acá Mika nos dice que mañana te vas con el tanque de nitrógeno en la oficina. ¡Ojo, eh! Se cae ahí. Vengo por la cindor y por la media luna con el tanque de nitrógeno en chabón arratando. El de seguridad me lo imagino de la entrada. Señor, ¿qué hace? No, vengo a probar algo. Hay que grabar esa entrada a la oficina. Gracias ahí por el follow, Valery de Sec. Me imagino bien debe ser esa, ¿eh? Yo también me imagino bien debe ser. Gracias ahí por el follow. Y no solo para pentesting físico, ¿no? Para la diaria también. Siempre se pierden las llaves de los racks. Bueno, estoy totalmente. Igual las llaves de los racks de servidores y todo eso son de papel, digamos. No necesitamos. Yo no sé de abrir un candado, pero las llaves de los racks... Las he abierto. Y además, tened en cuenta lo siguiente. O sea, si podés... Siempre va a haber una manera más fácil que abrir un candado. O sea, capaz que vos mirás el rack y el rack viene con los tornillos afuera. Entonces, ¿qué haces? Vas a buscar un destornillador y desatornillas todo y decís... Listo, muchacho, ya está abierto. Bueno, eso es un muy buen tip, ¿no? Que mirar todo y fijarse que es lo más fácil. Porque si el candado es lo más difícil y tenés otra cosa que es más fácil de abrir... ¿Para qué te vas a poner con la cerradura? Si capaz, como vos bien decís, los tornillos son más fáciles de sacar, ¿no? Eso obvio, totalmente. Porque si te vas a matar la cabeza para intentar abrir algo que... Capaz que no sos el más hábil de todos. No sos LovekickingLawyer, justamente que lo hablamos en el chat. El flaco te abre super candados en 15 segundos. Capaz que vos no tenés la habilidad suficiente como para poder abrirlo en 15 segundos. ¿Qué te comen a hacer? Date vuelta de rack, miralo. Capaz que vos de abajo estás desoldado, levantás el rack así y sale todo. Totalmente, totalmente. Ahí Goldman nos dice que va cancelando el tesarrajero. Se cagó, se cagó. No le gustó que vayas con el traje y que dé nitrógeno, me parece. Así que bueno. Bueno, seguimos con las siguientes slides. Con la seguridad. A ver. Sí. Seguridad en candados. Sí, señor. Porque así como vimos los primeros candados y con el diagrama que yo les mostré. El candado es re sencillo. Tiene dos pines adentro de un cilindro y se abre. Pero ¿cómo securizamos un candado? ¿Cómo vienen los candados más seguros? Generalmente vienen con un pin de seguridad que se agrega al sistema, digamos. Dentro del cilindro principal tenés el pin superior, el pin de seguridad y el pin inferior. Y con los tres vas a llegar a una altura que hace la codificación. Existen, hasta donde yo sé, cuatro tipos de pines de seguridad. En donde son. Mushroom, que sería el primero de todos a la izquierda. O hongo. La dumbbell, que es la de la derecha arriba. O pesa, como quieran decirle. La de abajo a la izquierda. Se llama notched o mellado. Esa es la traducción específica de notched. No sé cómo se dice en español. Y la última de todas, que es abajo a la derecha, que es un sistema híbrido. Hacemos un clic y se va a ver perfectamente cómo funciona el sistema de seguridad para que vos pienses que podés abrir el candado, pero no lo podés. O sea, vos vas a estar girándolo y vas a decir Ah, se abrió. No, mentira. Porque te hace un pequeño giro. Exactamente. Llegás a abrir una pequeña partecita, pero no termina de girar porque el sistema lo traba. Hay diferentes técnicas para poder vulnerar esta traba de seguridad, digamos. Y hay mucho de este contenido en la vuelta en Internet. O sea, no sé. Tenés la Travex 1, 2, 3, 4, 5, digamosle. Que es un modelo, supongamos. Entonces vos en Internet vas a buscar el manual y además te dicen, bueno, para poder abrirlo tenés esta traba de seguridad que se abre haciendo tal cosa. O entrás a un forward y te dicen, bueno, para abrir este tipo de pines de seguridad se utiliza tal técnica. Bien. Interesante. Está bueno. No sabía esto de los pines de seguridad. Sí sabía que había unos pines medio cosos porque cuando vi el de YouTube el flaco en algún momento sale, termina de hacer todos los pines y dice, no, acá hay algo mal. Acá hay un falso pin, creo que le dice. Y agarra y vuelve, los acomoda a la vuelta y ahí salta. Sí. Sí, sí, hay muchos de esos. Mirá. Es otra técnica que se había inventado también en la antigüedad para intentar hacer creer al ladrón, digamos, o al cerrajero. El cerrajero lo va a hacer bien, obviamente, pero si es un ladrón la idea era intentar hacerlo equivocar haciéndole creer que lo pudo abrir cuando la realidad es que intentaba abrirlo y estaba mal puesto. Claro. Totalmente. Y cuando los pines te quedan así o te quedan mal puestos, no es que se te traba la cerradura y no la podés abrir nunca más, ¿no? No, no, no existe más eso. Al rollback. Exactamente. Vos se acomoda el tambor del medio, digamos, que es el tubo interno. Sí. Se acomoda el medio y vuelven a bajar todos los pines para abajo. Ah, ok. Porque bajar para arriba no se puede, claramente, ¿no? Ah, ¿no se puede? Mirá, salvo que estés en la luna. Bueno, en algún lugar con poca fuerza capaz que... Con poca gravedad. ¿Existe un candado que no se pueda abrir? Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, señor. Y ahí puse un meme para descontracturar un poco porque ya estamos casi en lo último. La realidad es que no. Desde el momento que pudieron abrir el candado de... que se había inventado Joseph Braham, que es el que... Brahma. Ese, Brahma. O sea, 70 años sin poder abrirse y vino un flaco después de 70 años desde Estados Unidos y lo abrió en 52 horas, siempre vas a poder abrir un candado. Entonces, desde ese momento en que lo pudo abrir y salió en las noticias de la época, ¿no? Seguramente en el diario o de voz a voz, desde ese momento que lo pudo abrir se cayó el concepto del candado que no se puede abrir. Absolutamente todos los candados se pueden abrir tarde o temprano. Es lo mismo que pasa hoy con la ciberseguridad. O sea, tarde o temprano va a pasar algo que va a vulnerar el sistema. Entonces, la idea es ir mejorando en la diaria para que ese tiempo de vulnerabilidad, digamos, sea cada vez más alejado o que lleguemos más rápido a ese momento. Bien, bien, perfecto. Entonces, hoy no existe nada invulnerable, pero bueno, se mejoraron las técnicas con, por ejemplo, esto que explicabas del interno de seguridad que, por ejemplo, yo ni lo sabía, ¿no? Sí, sí. ¿Eso lo tiene una cerradura común y corriente como la que yo puedo tener en, no sé, en mi casa, en la puerta? ¿O ya son cerraduras que tenés que comprar como cerraduras especiales? Porque viste que están, no sé, puertas pentágono que te ofrecen la superseguridad y es otra cosa. ¿O una cerradura común y corriente ya viene con esos pernos de seguridad? Ahí me mataste. Yo creo que una cerradura común y corriente no viene con eso. No viene. A ver. Como si vas a comprarla. Pero es dependiendo de lo que busques. Capaz que el estándar de acá de Argentina, la cerradura barata, es una, tipo la de candado, que es una tontería de abrir. Pero capaz que el estándar en Europa es tomateo y esta, que ya viene con trabas de seguridad. Claro. Es verdad. Con eso, la realidad es que me mataste y no sabría decírtelo. No pasa nada, no pasa nada. Yo porque me agarró la duda de ahora quiero ir a probar toda la cerradura de casa. Ah. Te agarra... Te presto el kit de ganzúas y probalo. Igual muchas casas lo que ahora tienen es una traba magnética que se acerca con un pin. Claro. Con un tag. Sí, bueno. Yo para mí, eso es mucho más inseguro que una llave con una Travex, por ejemplo. Me parece que, no sé, con el Flipper Zero... Sí, pero con la Flipper Zero es una súper herramienta. No podés compararla. Sí, está bien. No es que cualquiera la va a tener, no, capaz. Claro. Sale 150 dólares una Flipper Zero y la tenés que traer de Estados Unidos o de Brasil. Sí, 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 sí. Y además no hay stock. Bueno, sí, de vez en cuando aparece el stock ahí. Pero bueno, nada, muy interesante. Che, Mati, ¿cómo llevaste esto del lockpicking vos? Y la verdad es que no es hace mucho. Fue en la Nerdearla del año pasado que estaba Agus Lombardo, Lombi, explicando el lockpicking porque él es parte de Lockpicar, que es la comunidad argentina del lockpicking. Estaba explicando el lockpicking ahí en medio de la Nerdearla en un pequeño estancito. Me copó, me senté, intenté abrirlos. Algunos pude abrir, otros no. Y eso fue en septiembre, octubre, algo creo que por ahí. Y en noviembre me llamó Leo Piñer y me dijo si lo podía ayudar en la Ecoparty porque había un stand de seguridad física de unos chicos canadienses que habían presentado el mismo stand que estuvo en la Ecoparty estuvo en la Defcon, En la Defcon. La Defcon. Y nada, eran unos chicos canadienses que venían acá. Yo más que nada iba a hacer el rol de traductor porque ellos solamente hablaban inglés. Entonces hacía la traducción y como era de seguridad física yo estaba re copado con ellos y estuve viéndolo. Después de explicarlo tres días seguidos ya tenía los conceptos hiper de memoria, estaba fascinado con el tema y como ya tocaba de oído, digamos, estuvo divertido explicarle el poco conocimiento que tenía. Entonces a medida que fue pasando el tiempo empecé a averiguar un poco más y aprendí una banda de cosas. De hecho, para la presentación de hoy me puse a averiguar la historia de los candados porque pensé que era interesante para que yo la sepa y para que ustedes la sepan y aprendí un montón. No sabía que los candados se habían inventado en Egipto. ¿Viste? Lo que tiene de bueno cuando vos haces los streamings que a veces la gente te dice bueno, hiciste un stream de 40 minutos. No, no es 40 minutos. La parte de atrás lleva un montón de tiempo. ¿Viste? Es armar la presentación, decir, bueno, voy a hablar esto y después reorganizar los temas. Decir, bueno, ayer lo hicimos un rato con Mati. Esto hablo primero, esto hablo después. Y después lo que tiene de muy bueno es que también aprendés cosas porque como vos debían decir, listo, no sabía la parte de historia y está bueno para comentarlo. Entonces te lo ponés a investigar y ahí lo aprendés. Sí, totalmente. Es que el research es donde más aprendés. Sí, porque estás buscando un tema en específico y decís, bueno, ¿qué sé y qué no sé de esto? Yo sé este chiquitito que está acá, este circulito que está acá. Todo esto es el universo de lo que tengo que aprender. Entonces, bueno, vamos a ir por un lado, vamos por el otro. Capaz que en un tiempo tengo que hacer otra presentación y aprendo muchas más cosas que hoy. Y es el mismo tema que estoy hablando, no es que estoy haciendo como dicen en inglés rocket science. Totalmente. Totalmente. Ahí Alex dice, tradujiste bien en tiempo real. Ah, muchas gracias. No suelo hablar mucho en inglés, pero hablo y nada, los chicos se les reentendían, los canadienses. Encima ponían su parte, cosa de que te hablaban lento, podías entenderlos muy bien. Te pusieron toda la onda también. Sí, aprendan inglés. Es algo hiper importante, aprendan inglés. Totalmente, totalmente. Y hoy todo lo que aprendemos nosotros está en inglés. Sí, hay muchas cosas que no las podés aprender si no sabés inglés. El 80% de lo que encontré hoy, o sea, de lo que presenté hoy, era contenido que estaba en inglés. Porque en Argentina la palabra lockpicking no existe. No existe la traducción. Claro, sería ganzuar, como habían dicho ahí. Y no es algo que existe realmente. Entonces, ¿qué hacías? Vos ponés lockpicking y había muy pocas páginas en español. Si vos ponías lockpicking en inglés, te tiraba 200 millones de resultados, aparecía lockpicking lawyer, tenías un montón de cosas. Y es una gran ventaja aprender inglés. O sea, si yo pude leerlo, todo el contenido, lo pude leer de una manera sencilla. Y nada, hice la traducción y acá estoy presentándolo. Muy bien. con el power del research. Claro, totalmente. Ahí es donde se ve la magia, ¿no? Las horas, con lo que yo llamo las horas oscuro, ¿no? Sí, totalmente. Se me ríe, pero es así, ¿no? Las horas que está sentado. Y bueno, acá el último slide es un poco de URL. Si querés, Mati, comentanos las URLs que nos estás compartiendo acá. Bueno, las primeras dos URLs son la guía del MIT. Sí, el MIT, el famoso MIT hizo una guía de lockpicking que tiene creo que 40 hojas, 50 hojas. Es algo re sencillo. No es más de lo que yo expliqué. No es que me basé en eso, pero lo leí a ver si me olvidaba algún concepto que otro. Pero es más o menos lo mismo que yo expliqué. Y recalca en algo que es fundamental. El lockpicking es sencillo. No hay nada más de teoría que esto. Ahora, ¿qué es lo que hay? Mucho contenido en internet sobre cómo funcionan los distintos candados y cuáles son las distintas técnicas para abrir los distintos candados. Pero el concepto fundamental del lockpicking es sentarte y abrir un candado. Bien. El tercer link que puse fue el de lockpicar. Que la página está en desuso, lamentablemente. Creo que el último post es del 2019. Pero la compañía... que actualicen la página, que vuelvan a estar como estaban antes. O antes participaban en muchas cosas. Y por último, puse un link de YouTube que es el de Lockpicking Lawyer, claramente. Para que se diviertan un rato. No es que explica la teoría de cómo funciona el lockpicking, sino que agarra un candado que en el papelito dice, no sé, súper indescifrable, inabrible, irrompible, todo lo que... Los in que te imagines. Y el flaco se sienta, agarra la ganzúa, lo abre y a los cinco minutos te dice, ¿ves que se podía abrir? Totalmente. Bueno, hay gente que le apuesta a cosas. Le dice, bueno, te regalo el candado si lo abrís en menos de tanto tiempo. Sí, totalmente. Y para él es un pasatiempo. No es que se laburo... Creo que no es el laburo de su día a día. No, no. Se dedicará a otra cosa y en sus tiempos libres lo que hace es se filma abriendo un candadito. Sí, no, es una locura. Es que es un lindo pasatiempo y como se considera en otro lado del mundo es un arte. El lockpicking es un arte, es una manera de intentar descubrir... Es una artesanía, digamos. Cada uno lo abre de una manera distinta, agarra los candados de una manera distinta, usa las ganzúas, distintos picos de ganzúas, digamos. A mí me gusta mucho la que es individual. O sea, no me gusta que vayan saltando varios pines en simultáneo. Claro, la que es uno solo. Digamos, la que estábamos viendo que es una solita que pasa abriendo. Va saltando perno por perno en vez de la que tiene varias montañitas. Ahí las estoy buscando. Exactamente. Digamos, serían estas de acá del medio. A ver, creo que si modifico en tiempo real a vos también te cambio, ¿no? A ver. Está en modo de presentación, capaz que no. Ah, capaz que no. Bueno, pero se ve. Sí, se ven acá, está todo el kit. Exactamente. Se venden un montón de kits en Mercado Libre, hay de todo. Mati, nuevamente, mil gracias, estuvo excelente. Gracias a vos y a todos los que nos vieron, una banda de gente. Sí, una banda de gente. Gracias ahí a los follow, a las suscripciones, mil gracias también. Esperamos la segunda versión con candados y cerraduras, después organizamos y vemos cómo lo hacemos, pero vamos a hacer la segunda, si te copas. Dale, siempre me copo. Para cualquier cosa estoy. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Así que nada, mil gracias por todo, por hacer la presentación, por ponerle muy buena onda, por toda esta hora, dos horas que nos dedicaste, así que mil gracias Mati y bueno, suerte con la cerradura del laburo. Llévate el nito, que no acordaste. Veo si puedo comprar un bidón de nitrógeno. Dale, dale. Y filmalo, filmalo. Dale. Así que bueno. Cuando entro a la oficina y cuando me voy de la oficina, a ver qué dicen. Exacto. El de seguridad me va a interesar más. Cuando pasás ahí es muy bien. Gente, mil gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo. Gracias, que descansen. Nos vemos, tengan un lindo miércoles y nos vemos el jueves con algo de ciberseguridad por la noche o algo de IRL ya que hicimos hoy. Pero bueno, estén atentos al Instagram y lo estamos viendo. Muy buenas noches a todos y a todas. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.